Y hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video más aquí en Crackball. Y el día de hoy estamos bastante contentos porque recordemos que ya estamos a menos de 24 horas para que sea el debut mundialista de la selección argentina para que Leo Messi debute como capitán contra Arabia Saudita. Recordemos que está en perfectas condiciones, ya prácticamente estamos contando las horas, ya se siente como si fuera hoy, sobre todo aquí en México. Yo lo siento así porque recuerden que aquí en México, ya más tarde les voy a estar trayendo la previa, pero recuerden que aquí en México el partido va a ser a las 4 de la mañana, vamos a estar aquí en vivo desde las 3 de la mañana aproximadamente, igual un poco antes, a las 2 y media de la mañana, entonces pues básicamente tengo que dormir poquito para estar al 100%, ya lo siento como si fueran esta noche, entonces hay que estar muy atentos amigos, estamos muy contentos, nerviosos, pero sobre todo ilusionados con esta selección argentina, esperemos con ansias que llegue este partido. Y bueno, como les digo, empezamos con esta información, que Leonel Messi acompañará a Leonel Scaloni en conferencia de prensa esta noche. Esto en la mañana, hace algunas pocas horas, minutos prácticamente, empezó a surgir esta información de un montón de periodistas de medios de comunicación que rodean la selección argentina. Esta primera información lo decía Hernán Castillo, que a ver, es alguien confiable, pero sabemos que nosotros confiamos al 100% en Gastón Edul, en TI6 Sports, y ya también lo confirmaron al 100%. Miren, vamos a ver el video que subió justamente Gastón Edul, porque aquí tenemos a este hombre que todos queremos ser como Gastón Edul. Porque miren, justamente hace una hora prácticamente decía, el capitán de la selección argentina tiene ganas de hablar hoy. O sea, él se ofreció, él le va a hablar junto con Scaloni en esta previa que tienen a su primer partido en la Copa del Mundo. Vamos a esperar a ver qué es lo que dice Leo Messi, porque ya justamente actualmente están entrenando, empezó su entrenamiento. Esta conferencia de prensa seguramente va a ser terminando el entrenamiento. Hay que estar muy atentos a lo que dice Leo Messi, amigos. Y bueno, todos estamos así con la piel chinita, sinceramente, con la piel de gallina, porque pues sentimos esa emoción que también siente seguramente Leo Messi. Y miren también lo que dice aquí Gastón Edul, llega el momento, último entrenamiento de la Copa del Mundo de Argentina antes de arrancar la Copa del Mundo, ¿no? Leo Messi quiere hablar y hay grandes chances de que sea hoy. Cuando esté confirmado lo vamos a contar. Miren, vamos a escuchar eso. Información importante, ya estamos, ya no falta nada. Vamos a mostrar el entrenamiento de la selección argentina, el último entrenamiento en la previa de un mundialista a las 9 de la mañana en vivo y aparte a las 12 habla Leonel Scaloni. Pero la información importante a esta hora es que también tiene ganas de hablar el capitán de la selección argentina, Leo Messi y es muy probable que hoy lo escuchemos. Va a hablar para los argentinos y para las argentinas en la previa de una nueva Copa del Mundo. Ya estamos en vivo. Y bueno amigos, la verdad es que más que ilusionados con esta conferencia de prensa que va a tener tanto Scaloni como Leo Messi, los dos capitanes de esta selección argentina y bueno, estamos la verdad es que bastante emocionados. Yo tengo muchísimas ganas de que ya sea esta conferencia de prensa. Vamos a ver qué es lo que dice Leo Messi. Vamos a ver todos los datos porque también les tengo que decir al final porque tengo un dato bastante curioso de cuándo fue la última vez que Leo Messi habló en conferencia de prensa. Seguramente va a decir Messi que hay que ir paso a paso, o sea que está ilusionado también como todos los argentinos, pero bueno, vamos a ver qué es lo que quiere decir Leo Messi. Algunos estaban diciendo, bueno, va a anunciar que se retira después de la Copa del Mundo, que ya no va a estar en la selección argentina después de la Copa del Mundo. No creo, o sea, yo sinceramente no creo que haga ese tipo de acciones justamente en el primer partido cuando tienen que estar todos concentrados, cuando tienen que concentrarse únicamente en Arabia Saudita. Que a ver, muchos de ustedes pueden decir, a ver, es Arabia Saudita, seguramente se le va a ganar, se le va a golear. Uno nunca sabe, hay que ir paso a paso, amigos, Messi ya lo ha recalcado muchísimo, que es importantísimo ganar bien este primer partido, aunque sea contra Arabia Saudita. Y bueno, vamos a estar cubriendo cualquier tipo de actualización, como les digo, más al rato esperen la previa de este partido, amigos. Y miren, justamente ya está llegando, está llegando ya la afición argentina, ahora sí que se está haciendo presente, ya estamos en tiempo mundialista, mañana obviamente que va a haber un lleno total en este estadio que va a jugar la selección argentina para ver a Leo Messi, a la selección argentina, a la escaloneta. Y ya están llegando prácticamente ahora sí todos los argentinos acompañados. También seguramente los apoyan ahí el grupo de fanáticos que había de Medio Oriente, de India, de Qatar, de todos estos que estuvimos viendo que también estaban apoyando a la selección argentina. Pero es que vean, o sea, es que fanáticos de Qatar, del Medio Oriente, de la India, de Israel, de todo esto. Y es que la verdad ya estamos en modo mundial, o sea, ya lo sentimos así, ya recordemos que en unas pocas, bueno, en unos pocos minutos arranca el primer partido y vamos a estar también en vivo reaccionando al partido de Senegal versus Países Bajos, como ustedes lo eligieron. También vamos a estar al rato en directo, amigos, ya prácticamente en unas horas. Vamos a estar también en directo para estar platicando con todos ustedes y viendo este partido. Pero bueno, ya llegó Argentina, amigos, ya llegó, ya llegaron las verdaderas barras. Como les digo, o sea, ya todos modo mundial, amigos, todos modo mundial. Solamente les quería compartir esto y ahorita vemos el último dato que tengo preparado para este video. Bueno, esto por supuesto lo pueden ver, como les digo, Messi va a hablar en conferencia de prensa antes de su debut mundialista. Y ojo con lo que nos comenta aquí nuestro buen amigo Bruno González porque dice la última vez que Leónel Messi habló en la previa de un partido con la selección argentina. Dice tenemos, esto sabemos, aquí estamos viendo la fecha, miren, fue el 13 de junio de 2021. Saben perfectamente qué pasó después durante esos meses. Básicamente fue la Copa América y dice tenemos clara cuál es nuestra idea. Si bien llegaron chicos nuevos y de a poquito se van incorporando, creo que la forma de jugar de la selección argentina es bastante clara. Creo que es el momento de dar un golpe y puede ser en esta copa. Estamos preparados, amigos. Esto fue lo que dijo Leo Messi antes de la Copa América 2021. Todos sabemos lo que pasó en esa Copa América y bueno, sin duda alguna estamos más que emocionados y sobre todo con este dato, ¿no? Que fue la última vez que habló, que se dice que Messi ahora quiere hablar también. O sea, sabemos que Messi no es de muchas conferencias de prensa, no es de muchas entrevistas, de muchas palabras, pero esperemos que lo pueda hacer otra vez, amigos. Como les digo, déjame tu opinión acá abajo en la sección de comentarios para poder estar platicando. Y también no olvides que si quieres ser una leyenda como Leo Messi, visita cunaleyenda.com para que tengas descuentos de los mejores jerseys, de la mejor calidad y a un mucho mejor precio. Esto solamente está disponible en México y en Estados Unidos, pero cuentas con envío gratis, puedes pagar a tres o seis meses sin intereses y si utilizas el código de descuento CRACKBALL, para que también seas un crack, te van a dar hasta un 40% de descuento, te van a dar más descuento. Entonces aprovecha esta promoción, amigos, para que tengas el jersey de la selección argentina, de México, de un montón de selecciones. Y bueno, como les digo, visita cunaleyenda, de nuevo muchas gracias, les mando un gran saludo y los veo en los comentarios.